Hola, buenos días, chicos, chicas de segundo de educación primaria. Hoy en la clase de lengua vamos a hablar de los tiempos verbales. ¿Os acordáis que hace meses ya, creo que incluso en polimero, hablábamos ya de lo que era el verbo? Estáis pensando, ¿verdad? El verbo eran esas palabras que nos indican la acción, las cosas que hacemos. Por ejemplo, comer, jugar, saltar, reír... Bueno, pues, como ya sabemos lo que es el verbo, vamos a pensar un poquito más en los tiempos verbales. Una acción se puede realizar ahora. Si yo la analizo ahora, estoy hablando de presente. Por ejemplo, ahora estudio. Si me refiero al pasado, sería el tiempo verbal del pasado, ayer estudié. Y si hablo del futuro, se expresa con el adverbio mañana, mañana estudiaré, mañana comeré. Es muy fácil, es muy fácil. Solamente tenéis que pensar en una acción y pensar si la estáis realizando ahora, si la habéis realizado ayer o si la vais a realizar mañana. Entonces, por eso hablamos del tiempo verbal, según en qué momento se realice la acción. Venga, ánimo, chicos, que es muy fácil. Mirad en el libro de lengua que está repasando los tiempos verbales. Os voy con la página exacta que lo voy a mirar. 172. Venga, mucho ánimo que vosotros sabéis. ¡Os quiero! Es para el lengua. Me refiero. Pero no, no.